Amigos, pongan mucha atención porque Legacy Ford está tirando la casa por la ventana. Estamos doblando su enganche y la fábrica está doblando los reembolsos para que usted reciba descuentos de hasta 15 mil dólares. Así que no hay mejor tiempo. Si usted está buscando un auto, llame a Legacy Ford porque estamos tirando la casa por la ventana. Por crédito no se preocupe, aquí todos califican. Así que anote ese número y llame en este momento aquí a Legacy Ford. Gracias por ver el video.